A ver, te reto en una máquina de baile Vamos a bailar Vamos a bailar chungo, eh Que entre, por favor, la máquina de baile Que entre la máquina de baile Venga, vamos, venga Venga, ponte aquí Venga, esto es muy fácil, hay que darle Mira, se le da aquí Se le da normal Y ahora esto empezará ¡Ay, Dios mío, que baile! A ver, tenemos que bailar igual, eh Vamos, guapa Hay que ir a la ventana ¡Vamos, guapa! No, 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 no. ¡Ey! ¡Gracias! ¡Dabéis, vamos! ¡Bueno! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué pelotazo! ¡Buen entrenamiento, David! Oye, muchas gracias, ¿eh? Nosotros somos tan felices de tenerte. Esto no se va a callar en la vida, vámonos. Bueno, tengo un sistema para callarla. Ya verás.